¡Entra! En la famosa batalla de Lepanto y con el auxilio de la Virgen del Rosario Antonio Quislieri, Sampio V, nació en Bosco, Italia en 1504 Tuvo que cuidar ovejas en el campo porque sus padres eran muy pobres En la adolescencia una familia generosa le costeó los estudios Al ver que su hijo, también llamado Antonio, se comportaba mejor desde que era amigo del santo De esta manera pudo estudiar con los dominicos y llegó a ser religioso de esa comunidad Poco a poco le encomendaron cargos importantes Hasta que el propio pontífice lo nombró obispo y luego encargado de la asociación que en Italia defendía la fe El santo recorría a pie los pueblos alertando a los fieles de los errores de los protestantes y luteranos Muchas veces lo quisieron matar Pero él guió y siguió anunciando la verdad El papa lo nombró cardenal y le encargó dirigir la iglesia en defensa de la recta doctrina Cuando murió Pío IV, San Carlos Borromeo le dijo a los cardenales que el más apropiado era el cardenal Antonio Gislieri Por lo que lo eligieron y tomó el nombre de Pío V San Pío V pidió que lo que se iba a gastar en el banquete a los políticos y militares Se empleara en ayuda para los pobres y enfermos Un día vio en la calle a su amigo Antonio cuya familia le pagó los estudios Lo nombró gobernador del cuartel del papa Y la gente admiró más al santo padre al enterarse de su humilde pasado El pontífice tenía mucha devoción por la eucaristía La virgen y el rezo del santo rosario que recomendaba a todos los que podía En las procesiones del santísimo recorría las calles de Roma a pie y con gran piedad y devoción Ordenó que los obispos y párrocos vivan en sitios donde habían sido nombrados Para que no descuiden a sus fieles Publicó un nuevo misal y una nueva edición de la liturgia de las horas Así como un nuevo catecismo El misal de San Pío V contiene la misa celebrada en latín según la antigua tradición Y actualmente puede celebrarse de forma universal por los sacerdotes que así lo deseen Así fue promulgado por decreto pontificio forma de motu propio Por el papa mérito Benedicto XVI el 7 de julio de 2007 Antes de la reforma el misal en latín era utilizado por la iglesia católica Hasta 1962 cuando fue reemplazado por la liturgia del nuevo ordinario Aprobada a raíz de la reforma litúrgica del concilio Vaticano II Buen dato que nos recuerda hoy esta agiografía de San Pío V Que celebramos la liturgia del nuevo ordinario Tal y como lo celebramos y lo vivimos en cada celebración eucarística Pero por este motu propio que promulgó el papa emérito Benedicto XVI en el 2007 Los sacerdotes que así lo deseen pueden celebrar también en latín Durante el pontificado de San Pío V los musulmanes amenazaron invadir Europa Y acabar con la religión católica Iban desde Turquía arrasando con las poblaciones católicas Y anunciando que la basílica de San Pedro sería la pesebrera para sus caballos Ningún rey quería enfrentarlos El papa buscó la ayuda de los líderes europeos Y defendió la iglesia Organizó una gran armada con barcos Pidió que todos los combatientes fueran a la batalla confesados Y habiendo comulgado en misa Mientras ellos iban a combatir el pontífice y los fieles romanos Recorrían las calles descalzos rezando el rosario Los musulmanes eran superiores y se encontraron con la armada católica En el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia Los jefes cristianos hicieron que los soldados rezaran el rosario Antes de empezar la batalla El 7 de octubre de 1571 Empezó el combate con el viento en contra para los católicos Hasta que de un momento a otro se cambió de dirección Entonces los cristianos se lanzaron al ataque Y obligaron a los musulmanes a retroceder A abandonar aquel campo San Pío V Sin haber recibido noticias de lo sucedido Se asomó por la ventana Y dijo a los cardenales Dediquémonos a darle gracias a Dios Y a la Virgen Santísima Porque hemos conseguido la victoria El Papa como agradecimiento mandó que cada 7 de octubre Se celebre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario Y que en las letanías se incluya María, auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Papá, Pío V partió a la casa del Padre Un primero de mayo de 1572 A los 68 años Nos deja esta gran enseñanza de amor Y confianza a Dios en la Eucaristía Y a la Santísima Virgen María Con la devoción del Santo Rosario De manera especial De María auxiliadora de los cristianos El Rosario Como arma para el combate Para el combate espiritual Importante que recordemos Esta devoción En nuestra vida cristiana La del Santo Rosario Que nos acerca A la Virgen María Y que ella nos lleva Al encuentro con Jesús